Por una cosa o por otra, no más no se nos ha llegado la hora ni el día, pero todo parece indicar que esta es la fecha buena. Mientras la petatera esté de pie, también lo estarán los destructores de Memo Ocampo. Ahora sí, viene la buena. Viernes 29 de abril a las puritas, 7 de la tarde, Memo Ocampo suelta el primero de los destructores de Julián Tla, Guerrero. Mientras juegan los destructores de Memo Ocampo, toca a los zones la madre de todas las bandas. Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Banda El Recodo. Banda El Recodo. Además, en la actuación especial llega Banda Los Recoditos. Alterna en máxima autoridad y banda puro Colima. Venta a 300 pesos y en taquilla un poquito más. Venta de boletos en Jenny Boutique, Arcos de la Presidencia. Informes al 32-22-00-6242. Copo limitado. Cubrebocas es muy requerido. Ahora sí es neta. Viernes 29 de abril, en la petatera de Villa de Almares, Colima, los destructores de Memo Ocampo. Banda El Recodo y banda Los Recoditos. ¿Te lo vas a perder?